Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde en el espacio de Fundación Telefónica en la que es la segunda sesión que tenemos sobre el ciclo de Jóvenes, Comunicación Social Digital, la Nueva Movilidad que realizamos en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y con Tuenti. Aprovecho también la oportunidad para todos aquellos que nos están siguiendo a través de streaming en esta tarde. Mi nombre es Rosa María Sainz y soy gerente de gestión de conocimiento en Fundación Telefónica. En la primera sesión del ciclo a la que muchos de vosotros asististeis planteamos aspectos como la movilidad, la privacidad o la seguridad en las comunicaciones tomando como punto de referencia las posibilidades que aportan las redes sociales para prolongar o mejorar nuestras relaciones sociales. Pero las nuevas formas de comunicación social digital también están presentes en otros ámbitos de nuestras vidas y en las empresas y en las organizaciones tienen mucho que decir a este respecto debido al uso que hacen de las redes y al papel que están desempeñando los medios sociales. Las empresas han empezado a utilizar las redes sociales como un medio más directo y más rápido para llegar a su público, para transmitir sus mensajes, para posicionarse y para conseguir mejorar su reputación en los diferentes ámbitos en los que actúan o gestionan el talento. En este marco, la sesión de hoy, lo que vamos a hacer es intentar poner en evidencia y analizar cómo las empresas se están enfrentando al rápido cambio en las formas de comunicación y si las consideran imprescindibles o no para llegar a sus clientes y para aportar valor añadido a sus organizaciones. Para ello, contamos con un grupo de destacados ponentes a los que desde Fundación Telefónica queremos agradecer su presencia aquí con nosotros, en el que en un formato de mesa redonda vamos a analizar estos temas y otros. Va a estar moderado por José Antonio Carazo, periodista y director de la revista Capital Humano, a quien paso la palabra. Antes de que empecemos la sesión, deciros como siempre que sabéis que tenemos Wi-Fi abierta y que podéis participar con nosotros a través de Twitter en el hashtag que aparece, Jóvenes IRRSS. Cuando quieras, José Antonio. Muy bien, pues muchas gracias a Rosa María, muchas gracias a la Fundación Telefónica y a la Universidad Rey Juan Carlos por darnos la oportunidad de compartir estos minutos con todos ustedes y con el grupo de profesionales que se han reunido para desarrollar esta segunda jornada del ciclo de jóvenes y comunicación social digital que lleva por título los profesionales y las empresas en las redes. Como ha dicho Rosa María, se trata de ver cuáles son las estrategias y cuál es la forma de actuar de las empresas ante todo este nuevo mundo que se abre ante nosotros de las redes sociales, qué oportunidades hay, cómo se están desarrollando las estrategias para llegar tanto al mercado como a consumidores, a candidatos, a público en general, a todos los stakeholders con los que se relacionan las empresas. Y para ello contamos tanto con representantes de empresas como con profesionales que trabajan para empresas dándoles servicio. Va a sucederse una serie de intervenciones de aproximadamente 10 o 12 minutos cada una y después procederemos a un coloquio tanto entre los propios miembros de la mesa como abierto a todos ustedes para que puedan compartir sus inquietudes y trasladar sus preguntas a los ponentes. Vamos a comenzar dando la palabra a Alfonso González Herrero. Alfonso González Herrero es representante en España de la Asociación Europea de Directores de Comunicación, la mayor asociación profesional del sector en Europa con más de 2.400 miembros. Es también director de comunicación externa de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel y miembro del Comité de Marketing y del Comité de Estrategia Digital en IBM. Es autor de varios libros y por lo tanto un gran experto en la materia. Él se va a centrar en trasladarnos sus reflexiones sobre cómo ha cambiado el paradigma de la comunicación empresarial y los desafíos que esto ha supuesto para las empresas y las vías y posibilidades que se abren en torno a la gestión en los entornos digitales. Cuando quieras, Alfonso. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Me voy a poner de pie porque así veo también la presentación. Gracias en primer lugar a la Fundación Telefónica, a Tuenti y a la Universidad Rey Juan Carlos por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Gracias. Para mí la verdad es que es un placer estar aquí y voy a tratar simplemente de establecer un poco el marco en el que yo creo que nos vamos a desenvolver luego a lo largo del debate y de la charla reflexionando sobre cómo era la comunicación y cómo actuaban las empresas hace no mucho tiempo y el marco en el que nos desenvolvemos ahora, el marco empresarial. Gracias, Antonio. A nivel internacional. Es, por tanto, la mayor asociación de la profesión del mundo de la comunicación a nivel europeo. A nivel Europa estamos distribuidos, como os decía, en función de los países. No en todos los países hay un representante europeo, sí en los principales mercados. Y, como os decía, en España desempeño yo esa labor un poco de coordinación de los miembros de la asociación. Y, sin más, paso al tema central que nos trae hoy aquí. Estos datos son datos de OJD del mes de marzo. Perdón, son del EGM, del mes de marzo. En donde podemos ver la evolución, aunque no se ve muy bien, en el extremo izquierdo vemos lo que representaba Internet en España en el año 97. Como veis, prácticamente no llegaba ni al 1, algo por ciento, 0,9 por ciento en concreto. Sin embargo, en el lado de la derecha vemos, en la última ola, como ya es más del 59 por ciento de la población aquellos que dicen haber utilizado Internet el día anterior. Yo creo que esto nos hace ver la rapidísima evolución que ha tenido un medio como Internet en tan solo, pues apenas un par de décadas. Y es la revolución que, os imagináis, ha supuesto esto no solo para nosotros como individuos que nos olvidamos en muchas ocasiones cómo era nuestra vida cuando no existía Internet, como para el mundo de la empresa, que ha tenido que cambiar sus formas de hacer en muchos aspectos. De hecho, las nuevas generaciones, lo habéis vivido, todos aquellos que tenéis niños, pues las fotografías en papel tratan de pasarlas con el dedo. Y, como dice el chiste, por muchos de ellos aprenden a decir Google antes de decir papá o mamá, ¿no? Un poco por ver o por poner en un extremo humorístico lo que ha supuesto esta revolución para las nuevas generaciones. Esto nos ha traído multitud de jerga de términos. Hablamos de RSS, de blogs, de movilidad, de estandarización. Bueno, muchos términos que aquellos que somos de la generación analógica, pues nos hemos tenido que ir acostumbrando. Muchos de ellos nos perdemos. De hecho, cuando nos hemos puesto al día, surgen nuevas plataformas, surgen nuevos conceptos y no es fácil. Imaginaos en el mundo de la empresa, en donde, bueno, pues la edad media, yo veía el otro día que la edad media en España de un trabajador está en torno a los 40, 45 años, lo cual implica que hay empleados que tienen 25 y habrá empleados que tendrán 65. Con lo cual, al final, conviven distintas generaciones y no todas han tenido la oportunidad de nacer en este entorno ya digital. Por hacer un repaso rápido de lo que ha sido esta evolución de Internet, simplemente a modo anecdótico, o no tan anecdótico, histórico, deciros que en España la primera vez que se... bueno, Internet no funciona hasta el año 1990, es donde surge, donde se empiezan a transmitir los primeros mensajes sobre Internet y se hacía una velocidad astronómica de 64 kilobytes por segundo en aquel entonces. A ver si comparáis con las velocidades que tenemos hoy en día, bueno, pues como veis, unas comparaciones totalmente asombrosas, ¿no? Era de aquella época en la que, pues, empresas como Telefónica, pioneras, que lanzaron una red paralela que se llamaba Infotex, si no recuerdo mal, después le sucedió Infovía, Infovía Plus, bueno, estábamos hablando de aquella época, ¿no? Y era la época en la que Internet era un gran escaparate, en donde esta web 1.0, perdón, pues había alguien que sabía de tecnología, que era el webmaster, el que conocía cómo era esto de Internet y el que estaba capacitado tecnológicamente y por los conocimientos que tenía para poner a disposición de los públicos externos todo aquello que la empresa hacía. O sea, Internet no dejaba de ser un gran escaparate, donde las empresas ponían a disposición de los públicos externos, fueran clientes, proveedores, socios comerciales, bueno, pues todo aquello que hacían dentro de la empresa y tratabas de transmitirlo al exterior. Por tanto, había alguien que emitía el mensaje y luego estábamos todos los demás que desde fuera veíamos que lo que una determinada organización hacía a través de esta web, ¿no? De este sitio web, que por la complejidad, pues no permitía que personas con un nivel de conocimiento tecnológico inferior pudieran aportar ahí o volcar ahí sus conocimientos. Eso ha cambiado radicalmente y hoy en día nos estamos moviendo en lo que se ha dado en denominar web 2.0, en donde, por un lado, el nivel tecnológico, el rápido avance de la tecnología, y aquí me estoy refiriendo no solo a la tecnología que te permite contribuir con textos o imágenes de forma fácil y sin tener conocimientos avanzados de tecnología, sino también a la rápida evolución de las conexiones y de la velocidad en Internet que permite que esas imágenes sean también transmisibles en estos momentos, cosa que no era posible hace unos años. Estos dos factores es lo que han permitido que exista esta web 2.0 en donde ya no es una única persona o no es ya solo un núcleo de personas dentro de la empresa las que pueden, porque tienen el conocimiento, transmitir eso que la empresa hace hacia el exterior, sino que cualquiera de nosotros, tanto cuando somos consumidores como cuando tenemos el rol de empleados dentro de la empresa en la que estamos trabajando, cualquiera de nosotros somos capaces de transmitir información en el mismo nivel y en el mismo plano en que lo puede hacer una empresa. Es decir, se han igualado las capacidades en cuanto a posibilidades de comunicación que tiene la empresa y que tenemos los individuos. Y esa es la gran novedad que aportan los avances tecnológicos y que aporta la web 2.0. Entonces, como veis en el gráfico, aquí ya estamos hablando de una multitud de personas que aportan información y de una multitud de personas que reciben esa información y que a su vez cruzan información entre ellos. Por mencionar algunos libros que me pareció oportuno en este foro mencionar y que no voy a extenderme mucho en ninguno de ellos, pero sí son un poco clásicos de lo que ha sido la revolución de Internet en la última década. El primero de ellos, quizá por citar el libro de Friedman, El mundo es plano, que un poco viene a transmitir la idea de lo que os decía anteriormente, de cómo empresas individuos y cómo empresas de todos los tamaños, empresas grandes y empresas pequeñas, se sitúan en un mismo plano, tanto de competencia, es decir, caen las barreras geográficas, caen las barreras temporales, gracias a Internet, y ya aquellos jugadores que eran jugadores pequeños en el pasado y que eran muy difíciles que pudieran enfrentarse a jugadores grandes, bueno, pues esas barreras y la aparición de Internet hace que puedan pugnar cara a cara con los que antes eran jugadores o adversarios empresariales inalcanzables, y cómo también los individuos, lo que os decía antes, podemos aportar nuestras ideas en un entorno totalmente distinto al que existía en la década de los 90. Algunos otros que os sonarán, probablemente, el Clutrain Manifesto, un clásico también de lo que ha sido la revolución de Internet, y de cómo Internet dice el primero de los manifestos, es un libro organizado en 95, Tesis, la primera de ellas es muy significativa, que dice que los mercados son conversaciones, yo creo que de eso hablaremos posteriormente, los mercados son conversaciones, han dejado de ser monólogos, en los que una empresa cuenta al exterior lo que hace y no obtiene, o es muy difícil que desde fuera se le conteste, ahora son conversaciones, tenemos que tenerlo en cuenta. La voluntad de las masas, en donde se pone énfasis en cómo las decisiones que toman grupos de individuos en muchas ocasiones tienen un grado de acierto igual o superior al acierto o al consejo que tiene un experto, es decir, cuando muchas personas opinamos sobre un determinado tema, damos consejos sobre una determinada faceta, logramos dar opiniones y dar consejos tan válidos o incluso mucho mejores de los que puede dar un experto en la materia. Y esto viene a colación, por ejemplo, de pensar en las empresas que se dedican a las agencias de viajes, servicios como TripAdvisor, etc., en donde al final todos acudimos en busca de los consejos que nos dan un colectivo de personas que han experimentado, bien una estancia en un hotel o que han ido a un restaurante, y cómo al final lo que nos dicen este grupo de personas, este colectivo, cada uno son opiniones individuales, pero que todas agregadas nos dan una opinión muy válida, muchas veces mucho mejor que la que nos daba el profesional o la que nos da el profesional que está en la agencia de viajes. Esa es un poco la idea que hay detrás de este libro, para que lo podamos entender. Wikinomics, también en esta misma línea de la importancia que tienen las masas, aunque aquí va más en el sentido de todos nosotros cuando nos ponemos un mismo objetivo de colaboración. Aquí lo que estamos viendo son todas las plataformas que han surgido, en donde los individuos nos agrupamos para colaborar hacia un determinado objetivo, un determinado proyecto. Y de Long Tail, bueno, este es un libro que lo que hace es, el gráfico que tenéis ahí arriba se refiere a este libro, lo que trata de ilustrar, o la tesis principal de este libro es, cómo hasta hace unos años las empresas se centraban en vender unos pocos productos limitados a un gran número de personas, y cómo Internet ha posibilitado, gracias a que se puede llegar con información a cualquier persona en cualquier rincón del planeta, cómo han surgido negocios dirigidos a vender una gran cantidad de productos a pocas personas. Y esa es la gran, la larga cola, ¿no? La gran cola. Y finalmente Groundswell, que podríamos traducir como remolino, y que viene un poco a insistir en la revolución que ha supuesto Internet, y vuelve otra vez a insistir en cómo aquellas empresas que no se den cuenta de que el paradigma ha cambiado, que los modelos de gestión no pueden ser hoy los mismos que eran en el pasado, pueden llegar a desaparecer. Básicamente esa es la tesis que mantiene este libro. Por todo ello, y dado el poder que de alguna forma tiene el individuo, pues hace unos años la revista Time, que sabéis que todos los años nombra el personaje del año, pues nombró el personaje, nos nombró a cada uno de nosotros el personaje del año. Y cuando comprabas la revista esto era un espejo, en donde tú comprabas veías tu cara y eras tú. Y un poco decir, bueno, el personaje del año eres tú, tú eres el que tienes ahora mismo la capacidad, o tienes un poder de influencia que no has tenido hasta el momento. Y esto lo estamos viendo, no es la única revista, Business Week también, hace unos años publicó otra portada que era el poder de nosotros, ¿no? Un poco la misma idea, el poder que tienen los consumidores, los individuos, para influenciar, para dialogar y para hacer cambiar muchas de las estrategias y de las tácticas que hacen las empresas en el día a día. Desde el punto de vista empresarial, por tanto, el paradigma ha cambiado totalmente. Si antes estábamos hablando, como os decía antes, de un modelo en el que la empresa, en muchas ocasiones a través de los medios de comunicación, transmitía sus mensajes hacia el exterior, y obviamente había canales de comunicación directa con los clientes, etc., pero no tienen nada que ver con los canales que tenemos hoy en día, y era por tanto, en muchos aspectos, la comunicación empresarial, era, bueno, pues estábamos en un modelo de comunicación de masas. Había unos emisores, que eran las empresas, que pagaban a unos medios, en el caso de los soportes publicitarios, o que a través de ellos transmitías informaciones corporativas, en el caso de que fueran informaciones, no pagalas, pero tratabas de canalizar una serie de mensajes hacia unos colectivos que eran los que recibían esos mensajes. Estamos hablando en esa época de la comunicación de masas. Y como eso se ha transformado hoy, hemos pasado de la comunicación de masas a la masa de comunicadores. Ya somos muchos, y aquí me estoy refiriendo tanto interna como externamente, es decir, somos todos los que podemos, desde el punto de vista de consumidores, actuar y volcar todo aquello que queramos decir en las redes sociales, pero también pensad, aquellos que estáis trabajando, cada uno de vosotros en vuestras empresas tenéis la capacidad de ser también portadores de mensajes que pueden ser positivos o que pueden no serlo para la empresa en la que trabajáis. Lo lógico es que si estáis trabajando en una empresa, tengáis un cierto sentimiento de orgullo hacia la empresa en la que estáis trabajando, y por tanto las empresas tienen la posibilidad de que todos y cada uno de vosotros seáis portavoces de vuestra compañía, ayudando a transmitir esos mensajes que hasta hace unos pocos años, solo unos pocos estaban autorizados, estaban capacitados para transmitir. Ese es el gran cambio, voy a repetir, de la comunicación de masas a la masa de comunicadores. Aquí ya nos estamos, por lo tanto, estamos en un modelo en el que todos hablamos con todos, y en donde las empresas deben cambiar radicalmente los modelos de comunicación que tienen, olvidarse del pasado y darse cuenta de que están en un modelo, deben trabajar en un modelo mucho más transparente, de mucho mayor diálogo del que se tenía en el pasado, y que eso es además la expectativa que tienen todos los públicos con los que se relacionan. Y básicamente esta era un poco la introducción que yo quería hacer por mi parte, y luego a lo largo de la tarde tendremos ocasión de compartir más ideas. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias Alfonso. A continuación va a intervenir Natalia González Valdés. Natalia es directora de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de L'Oreal. Ella es experta en comunicación corporativa, con una gran experiencia en agencias de comunicación a nivel nacional e internacional, y en su intervención nos va a explicar cuál ha sido un poco la estrategia de L'Oreal en su incorporación a las redes sociales y cómo ha evolucionado dentro de este ámbito. Gracias. Como quieras. Me voy a poner aquí para poder ver y no dar la espalda a los otros ponentes. Buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Telefónica, a la Universidad Juan Carlos I, y también a Tuenti por darnos a L'Oreal la oportunidad de venir aquí a contar nuestra humilde aportación al mundo digital y cómo nos hemos incorporado al mundo digital. Antes de empezar, sí que me gustaría hacer una salvedad, porque probablemente para muchos de vosotros, cuando hablamos de L'Oreal, lo primero que os viene a la cabeza es la marca L'Oreal París, y quiero, espero no decepcionaros, pero no voy a hablar de L'Oreal París, que efectivamente es una de las marcas del grupo al que represento, y que tendría muchísimas cosas que contaros desde el punto de vista digital, porque es una de las, digamos, más activas y líderes en el mundo digital. Pero yo voy a hablar de L'Oreal como grupo, que también tiene, digamos, los grupos a nivel corporativo, hablar de comunicación digital, como comentaba hace un momento Alfonso, pues no ha sido fácil incorporarlo, no nos dirigimos directamente a los consumidores, sino que nos dirigimos a una gran variedad de stakeholders, que hace que tengamos que tener en cuenta una serie de variables que no han sido siempre fáciles ir incorporándolas en nuestras estrategias de comunicación. Lo que sí que es verdad es que para L'Oreal el mundo digital nos ha permitido, bueno, pues que sea una palanca para la reputación del grupo. Nos ha permitido, como decía también Alfonso antes en su introducción, que realmente nos permite llegar a los públicos a los que nos queremos dirigir de una manera mucho más fácil, en el sentido que podemos segmentar a nuestras audiencias y contarles, yo no vendo producto, pero sí vendo mi reputación en el sentido de que vendo lo que la compañía hace, cómo lo hace, por qué lo hace, y eso, bueno, pues lo podemos vender a cada una de estas audiencias de una manera mucho más segmentada, y eso es un gran activo que yo creo que tenemos todos que capitalizar. Aquí un poco para ponernos bien a L'Oreal España versus otros países, sí que quiero compartir que, bueno, a pesar de que muchas estadísticas dicen que España no tenemos el índice de penetración de Internet que hay en otros países, yo vengo de estar seis años en París y me puedo, y es verdad que, bueno, pues L'Oreal España es la primera, desde el punto de vista, por ejemplo, de la gestión de Twitter con respecto a otras filiales del grupo, y eso a mí me hace sentirme muy orgullosa porque, bueno, con los medios que tenemos nos permite ser competitivos con otros países y estar simplemente en segundo lugar con respecto a Francia, que es la madre, la matriz, ¿no?, donde está nuestra matriz. Eso simplemente es una anécdota para ubicarnos. ¿Qué ha pasado en L'Oreal y cómo realmente nos dimos cuenta de que teníamos que incorporarnos? Quizá para muchos de vosotros llegáis, bueno, pues llegasteis un poco tarde, ¿no? Fue en el año 2009 cuando, desde el punto de vista del grupo, no quiere decir que las marcas no estuvieran ya en Internet, y por supuesto nosotros teníamos una web y estábamos en el mundo de Internet, pero no capitalizábamos las redes sociales como lo hemos hecho después desde el punto de vista de aumentar y mejorar nuestra reputación, ¿no?, ante todos nuestros stakeholders. Fue en el año 2009 cuando realmente, bueno, pues decidimos empezar a ser mucho más activos en las redes sociales. Y empezamos a ser mucho más activos porque no nos quedaba otro remedio para ser muy honestos con vosotros, ¿no? Es porque al final yo creo que las compañías nos hemos visto forzadas a espabilar en las redes y en el mundo digital, o por lo menos es el caso, de una manera muy honesta, comparto con vosotros, es el caso de L'Oreal, ¿no? Entonces empezamos fundamentalmente porque teníamos que estar ahí para ganar más credibilidad, para estar más cerca de nuestros stakeholders que os comentaba antes, porque ahí a través de las redes sociales teníamos un feedback de lo que estaba pasando 24 horas los 7 días de la semana y porque además, aunque no quisiéramos estar, íbamos a estar, ¿vale? Con lo cual dijimos, bueno, pues obviamente tenemos que entrar y fortalecer nuestra presencia en el mundo digital. Y entonces empezamos de una manera muy básica, si queréis. Empezamos lo que nosotros llamamos un poco a escuchar, ¿no? Primero escuchamos, que se está diciendo de nosotros en las redes, para que así pudiéramos un poco, bueno, pues poder empezar a tener conversaciones en las redes, porque si no sabíamos de qué se hablaba de nosotros, sabíamos que de nuestras marcas se hablaba, pero no sabíamos exactamente qué se estaba diciendo de L'Oreal como grupo, ¿no? Si se sabía bien lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, por qué lo hacíamos, cómo nos comportábamos, cómo éramos como empleador, cómo los jóvenes nos veían, cómo el mundo de la comunidad científica, es decir, todas aquellas comunidades que nos interesaban, cómo nos veían. Entonces, lo primero que hicimos fue la escucha. Después empezamos a desarrollar nuestros propios canales, que ahora os contaré cómo, y empezamos después ya a ser mucho más participativos. Entonces, en cuanto a la escucha, de una manera muy básica, lo que queríamos saber es qué estaban diciendo de nosotros. Y para ello establecimos un proceso, es muy básico, con lo cual todas las empresas ya lo hacen, bueno, pues para saber en qué temas se hablan de nosotros, en qué momento se habla de nosotros, quién habla de nosotros, ¿no? Porque ahora todas las herramientas de medición online te permite llegar a tener ese nivel de información. Con lo cual, bueno, pues ahora estamos en ese momento de escucha muy, muy activa, en el que sabemos, la verdad es que con bastante fiabilidad lo que está pasando en la red respecto a nosotros. Después creamos los canales y lo que es contenido. En Internet el contenido es el rey, y eso lo habréis oído muchas veces, ¿no? Y también ahí tuvimos que espabilar mucho, porque cuando empezamos a ser más proactivos, y esto ya es igual el 2010, 2011, y empezamos a crear nuestros canales sociales, desde el punto de las redes, ¿no? Empezamos con nuestra cuenta Twitter, que segmentamos además también, empezamos con YouTube, empezamos con una serie de canales, y ahí nos dimos cuenta que o teníamos contenido, o por mucho que abriéramos muchos canales, estábamos muertos. O sea, lo que teníamos que ser contar historias que a la gente le interese, y que además esas historias, una vez que le interesan a la gente, provocaban conversaciones, y provocaban mucho más interés hacia los temas que nosotros contábamos teniendo en cuenta, que es importante que sepáis que los temas que nosotros hablamos como grupo, aparte de la belleza, que obviamente es nuestro negocio, pues hablamos de sostenibilidad, hablamos de ciencia, porque la belleza es ciencia, hablamos de cómo somos como empresa para trabajar, porque nos interesa que los jóvenes nos conozcáis, y consideréis a L'Oréal como una compañía en la que os interesaría en un momento determinado trabajar, nos interesa el talento, ¿no? Como a muchas otras, pero trabajamos mucho por reclutar a los mejores talentos. Entonces, son una serie de atributos a nivel corporativo, que no son los atributos que las marcas trabajan, y que nosotros, desde el punto de vista del grupo, bueno, pues empezamos a crear historias en torno a sus temas. Y entonces fue cuando creamos Twitter, que hoy, si veis, por ejemplo, los seguidores que tenemos en Twitter, claro, para muchos de vosotros pueden ser ridículos, ¿no? 12.000 seguidores. Pero desde el punto de vista corporativo, no está mal, ¿vale? Puede ser mucho mejor, pero no está mal. En España, haciendo un benchmark, y comparando, si nos comparamos con algunas de nuestra competencia, por ejemplo, estamos años luz de ellos, somos mucho más activos. Pero si nos comparamos con otros que no son de nuestro sector, probablemente, pues estamos muy lejos. Y si nos comparamos incluso con mis propias marcas, con L'Oréal Paris, por ejemplo, que tiene 51.000 seguidores, bueno, pues estamos lejos. Pero desde el punto de vista corporativo, no estamos mal. Podemos estar mejor, y estamos trabajando por mejorarlo, pero no estamos mal. Y además estamos con los temas cada vez que más vamos eligiendo, ¿no? Y entonces, ahí os comentaba antes que en Twitter tenemos nuestra cuenta de Twitter, de L'Oréal España, pero tenemos también nuestra cuenta de ciencia. ¿Por qué? Porque el tema ciencia para nosotros es fundamental. Es fundamental desarrollar la credibilidad de los productos cosméticos que producimos y que vendemos de cara a nuestros stakeholders. Queremos que se sepa cómo los hacemos, dónde los hacemos, qué ingredientes tienen, qué parámetros, desde el punto de vista de la investigación fundamental, seguimos. Y para nosotros es un activo muy importante. Y en su momento, estratégicamente, se decidió que se lanzaba a Twitter ciencia, ¿vale? L'Oréal ciencia como cuenta. Después lanzamos YouTube, o en paralelo, y esto estamos hablando del año 2011. Que pasó lo mismo. Volviendo al tema del contenido, que parece de perogrullo, pero es verdad que cuando salimos, bueno, no teníamos ni los recursos para estar con imágenes, con vídeos constantemente en la red. Bueno, pues tuvimos que empezar a delimitar muy bien los contenidos que queríamos contar y de qué queríamos hablar para poder asignar los recursos que podíamos para empezar a ser mucho más activos en YouTube, ¿no? Y, bueno, poco a poco, bueno, pues estamos ahí y lo estamos consiguiendo, pero estamos cada vez con más seguidores y con más visualizaciones y, bueno, pues con los temas que os comentaba antes, ¿no? Después, una cosa que pasó al mismo tiempo es que nuestra web se quedó absolutamente obsoleta, ¿vale? Nosotros tenemos una web corporativa que gestiona desde Francia y los países lo que podemos hacer es sobre una base técnica o tecnológica que nos impone la central, las filiales podemos hacer, bueno, pues poco o podíamos hacer poco. Ahora acabamos de lanzar una nueva web hace exactamente dos meses que también la gestiona, digamos, técnicamente está desarrollada en París, pero nosotras podemos ya gestionarlo desde el punto de vista de contenidos a nivel local, con lo cual, obviamente, nos da un aire para poder ser mucho más activos en todo lo que es, bueno, pues generar contenido y generar historias que también podemos vehicular a través de nuestra web que antes no podíamos. Entonces, como no teníamos esa web, creamos un blog, ¿vale? Que hoy hemos insertado en nuestra página, pero antes no estaba. Era un blog en el que empezamos a contar historias porque la página no nos daba los recursos para poder hacerlo. Entonces, tenemos un blog corporativo en el que hablamos mucho de lo que os he contado que hablamos a nivel corporativo, pero hablamos también mucho de nuestras marcas, con anécdotas de nuestras marcas, con la historia de nuestras marcas, con los lanzamientos que hacen nuestras marcas y también nos permite, bueno, pues tener un altavoz interesante. Y, por supuesto, LinkedIn, que, bueno, pues a nivel global tenemos, como os he dicho antes, unos 500.000 seguidores. Es una cuenta que está siendo muy, muy activa y que se basa fundamentalmente también en contenidos. También en LinkedIn tenemos una campaña que no sé si alguno de conocéis que se llama What Inspired You? Y entonces, a través de esta campaña, bueno, pues lo que, a través de testimonios de empleados que estamos en L'Oreal o de empleados que están en L'Oreal, bueno, pues intentamos también contar pues cómo trabajamos, qué es lo que valoramos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, etcétera. Y LinkedIn, la verdad, es que está funcionando muy bien. A nivel internacional se gestiona desde el punto de vista de lo que es los contenidos más globales. Aquí hacemos los contenidos más locales y, obviamente, como canal de gestionar las candidaturas y tal, funciona muy bien. Y después, como os contaba antes, dimos paso un poco a la participación. Es verdad, teníamos la escucha, ya sabemos lo que dicen de nosotros, tenemos los canales, que hoy por hoy, como os he dicho, son Twitter y YouTube, básicamente, no tenemos todavía Facebook, no tenemos Instagram, pero estratégicamente hay un porqué, no lo tenemos y probablemente, en un momento no muy lejano, tendremos un Facebook para crear una comunidad sobre un tema muy concreto, pero hoy no lo tenemos. Y empezamos un poco la participación, fundamentalmente, a generar participación a través de Twitter, básicamente, ¿vale? Más que yo diría que más que YouTube, porque a través de influenciadores, como decía Alfonso antes, lo que Internet nos permite o lo que el mundo digital nos permite es también saber, bueno, el poder que tienen los consumidores, el poder que tienen los consumidores como influenciadores, bueno, pues muchos de ellos nos permite llegar directamente a ellos para poderles contar nuestras historias que se convierten también, si le parece que nuestras historias son credibles, podemos, bueno, pues capitalizarlo y generamos la participación y la conversación a través de estos influenciadores. Y básicamente, para terminar, os contaría que un índice que es muy reciente y un ranking que es muy reciente que lo hace una consultora que se llama AXOS junto con el ISDI, que es el Instituto Superior de Desarrollo de Internet, acaban de empezar a hacer un ranking porque lo que pasaba, y yo creo que en eso no se estarán de acuerdo los restos de participantes del coloquio, es que la reputación online no se está midiendo realmente como se está midiendo la reputación corporativa desde un punto de vista global. Entonces, bueno, pues yo creo que han encontrado un nicho para empezar a medir qué pasa en la reputación online, lo hacen a través de la lectura, digamos, o el análisis de Google, fundamentalmente, y bueno, es el segundo ranking que sacan, sacan uno cada tres meses, lo acaban de sacar este la semana pasada y L'Oreal a nivel corporativo, insisto, estamos en el número siete y hemos subido dos puntos con respecto al anterior. Con lo cual, simplemente para terminar, nos queda mucho por hacer, muchísimo, en eso somos conscientes, pero bueno, con los medios que tenemos, los recursos que tenemos y las ideas, creo que claras que tenemos hacia dónde queremos ir, pues intentaremos conseguir subir el escalafón en el ranking. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Natalia por su presentación y a continuación va a intervenir Fernando Fernández de Lis, Fernando Fernández de Lis, licenciado en Empresariales y Máster en Dirección de Empresas de Telecomunicaciones por el Instituto de Empresa, se incorpora a Telefónica en 1995 y allí ha desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en el área de marketing, aunque también ha desempeñado funciones de formación, de calidad y de medio ambiente, si no estoy mal informado. Actualmente es el director del canal online de gran público y él nos va a comentar desde su punto de vista cuáles son las oportunidades tanto para empresas como para usuarios basados fundamentalmente en la experiencia de Movistar. Muy bien. Gracias. Bueno, voy a poner también por aquí delante. Y bueno, como decía José Antonio, la idea es, bueno, primero agradecer a la Fundación Autuente y a la Universidad también que nos haya invitado, agradeceros a todos que estéis aquí escuchándonos y a la gente que está conectada por streaming. La idea es contaros rápidamente pues lo mucho que tenemos que compartir basado en nuestra experiencia, en el viaje que hemos tenido, al igual que ha hecho Natalia en Movistar España, con nuestra presencia en redes sociales y compartir con vosotros qué oportunidades creemos que existen para las empresas, para las personas, para los jóvenes, para los clientes y para la sociedad en general. Entonces, en nuestro caso, nuestra historia empieza un poquito más tarde que la de L'Oreal, empieza en el año 2010 y nos hacemos una pregunta pues que toda empresa se está haciendo en los últimos años o algunas incluso se lo siguen se lo siguen planteando ahora y es oye, ¿estamos en redes sociales? ¿sí? ¿no? ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo? Entonces nosotros esta reflexión la tuvimos en el año 2010 cuando se abordó en la compañía un proceso digamos intenso y de reflexión y de identidad por decirlo así que consistió en el cambio de marca, el cambio de la marca comercial de la marca telefónica a la marca Movistar que era la que teníamos solamente en los productos móviles pues aquello pues supuso pues mucho trabajo de mucha gente y como digo un ejercicio introspectivo y también de proyección hacia el exterior de cómo queríamos ser como marca y entonces estos eran los valores que en aquella época en aquel momento la empresa decidió que queríamos que tuviera la marca y que todavía hoy tiene y como os podéis imaginar pues teniendo valores como directa, accesible, cercana, empática, transparente, innovadora, etcétera, pues el no estar en redes sociales parecía que que era una locura, o sea que era una obligación estar en redes sociales, ¿vale? y evidentemente mucha gente pensó así, pero también mucha gente y os voy a contar no solamente las oportunidades sino la realidad de lo que nosotros tenemos día a día y lo que hemos tenido en todos estos años, mucha gente en la empresa pues decía pero ¿para qué? pero ¿tú sabes dónde os metéis? porque habéis visto lo que se dice de Telefónica o de Movistar o no es que lo diga todo el mundo pero os podéis imaginar no somos una marca fácil en ese sentido tenemos muchos clientes mucho tamaño muchas connotaciones en muchas de las actividades que hacemos y entonces pues tampoco era una respuesta trivial el esto de estar en redes sociales el cómo y el qué y el para qué pero bueno finalmente decidimos evidentemente estar abrir nuestros perfiles pensamos el por qué el para qué y el cómo y a nosotros vienen bastantes clientes nuestros grandes empresas o empresas pequeñas y medianas y nos preguntan un poco cuál ha sido nuestra experiencia y yo a todos les digo lo mismo digo mirar en redes sociales yo creo que las empresas tenemos tres opciones y las dos primeras a mí me parecen muy poco recomendables la primera es solo solo mirar solo escuchar ¿vale? y un poco decir madre mía lo que se está diciendo que puede ser bueno que puede ser malo cada marca y cada sector tiene sus connotaciones pero pero para mí simplemente mirar o escuchar bueno la primera es no hacer nada es no lo veo claro no sé qué voy a sacar de ahí y entonces no me meto no lo recomiendo porque creo que que Alfonso ha mostrado muy bien cómo es el mundo hoy y y yo creo que hay gente que que no se plantea en nuestro caso yo sé que hay clientes los más jóvenes efectivamente que pocas veces se plantean llamar al 1004 en nuestro caso para preguntar algo te ponen un tuit y si estás bien y si no buscan a otro y fuera entonces yo creo que no estar no es una opción la segunda opción de solo de solo escuchar pues creo que tampoco es una es una opción porque porque para mí lo que tiene interés y lo que tiene fuerza evidentemente es tratar de influir si como decía Natalia una vez sabes de qué se está hablando sabes lo que la gente dice opina piensa pide reclama de una compañía en redes sociales pues para mí la única alternativa es estar ahí como digo yo creo que hay consumidores que no se van a plantear tener relaciones con marcas que no que no les respondan en su medio y yo creo que los más jóvenes pues el el medio natural y nosotros lo estamos viendo día a día es el medio de las redes sociales por lo cual para nosotros primera primera conclusión es hay que estar para tratar para conversar para responder para resolver para influir en definitiva en lo que en lo que la gente está hablando y reclamando de nosotros en este sentido pues para nosotros como os decía el el estar presente en redes sociales cuando se abordó ese debate pues no estaba claro si era si era una amenaza o una oportunidad no era sencillo verlo y nosotros el dar atención el responder a la gente por escrito y en público pues era algo que nos suponía un reto importante o sea antes en el mundo de la atención de la atención comercial pues pues digamos las las relaciones se producían en una relación uno a uno por teléfono en muchos casos en una tienda y se quedaban en el ámbito de esa conversación privada eso ha cambiado aparte de que te pueden grabar y te graban conversaciones y las ponen y las ponen en Youtube evidentemente porque el mundo es libre para hacer eso el dar atención al cliente dar atención comercial en público y por escrito para nosotros era una oportunidad una oportunidad de demostrar el esfuerzo de la compañía por verdaderamente hacer las cosas bien y resolver los problemas de los clientes y lejos de una amenaza pues intentamos empezar a construir aquello por lo cual una de las preguntas que también nos hacen mucho y que yo creo que puede ser relevante para esta mesa es oye ¿y dónde ubicas la función? las redes sociales donde tienen que estar tienen que estar en el departamento de marketing tienen que estar en el departamento de comunicación tienen que estar en el de publicidad en nuestra experiencia no es tan importante el dónde ubicarlo sino como que se tenga claro que es una función que tiene una naturaleza mixta es decir es una función que es soporte un soporte publicitario y un soporte a la actividad comercial es una función que tiene una capacidad de escucha hacia marketing y dar feedback interno de lo que los clientes están diciendo espectacular es una función que tiene que ver con la atención al cliente y puede estar perfectamente entregada en un call center es una función que sin la comunicación institucional está perdida porque como dicen nuestros compañeros en ese ámbito tú pones un tweet y es como si yo diera una rueda de prensa es decir lo está viendo un montón de periodistas y hay que hacer las cosas con criterio y con cuidado por lo cual en nuestro caso lo importante no es tanto el dónde ubicarlo sino como entender la naturaleza fundamental el ADN fundamental de lo que va a ser tu presencia en redes sociales asegurar un trabajo en equipo muy coordinado y un equipo que sea muy altruista que no quiera tener la información y el protagonismo en exclusiva porque es todo eso a la vez no puede ser solo publicidad solo comunicación institucional solo atención al cliente o solo feedback interno por lo cual nosotros lo que decidimos es analizando un poquito la presencia que había el que se estaba diciendo en cada una de las redes decidimos abrir en una serie de redes no abrimos todas al principio empezamos por Twitter Facebook lo hemos ido abriendo a Instagram a otra serie de redes y empezamos pues a tener un crecimiento ahí tenéis un poco el tamaño que tienen ahora nuestras comunidades para nosotros el tamaño del volumen el volumen de seguidores nunca ha sido un objetivo ¿vale? siempre ha sido una consecuencia y el crecimiento que veis ahí o el tamaño que veis ahí que hemos conseguido en estos cuatro años es un crecimiento fundamentalmente orgánico ¿vale? ahora tenemos evidentemente es importante tener una comunidad digital amplia y tener una huella digital que te permita difundir tus mensajes y tener ese alcance pero para nosotros es más una consecuencia que un objetivo en sí mismo ¿vale? más cositas que os quería decir para nosotros más que la presencia lo importante como os decía es definir la esencia de qué es lo que quieren tus clientes ¿vale? nosotros lo que nos ha demostrado la experiencia y está muy relacionado con la marca que somos y con el servicio que prestamos lo que nos demuestra la experiencia es que evidentemente los clientes que nos siguen pues quieren información tecnológica quieren información de novedades de producto quieren que les promociones quieren regalos quieren que les invites al fútbol o a un tour por el Camp Nou o por donde sea pero sobre todo sobre todo lo que nos piden es resolver es escuchar responder y resolver las dudas y los problemas que tienen y ese es el ADN de nuestra actividad en redes sociales eso es lo que define nuestro día a día lo que define el 80% por supuesto somos soporte comercial por supuesto que hacemos push publicitario por supuesto que hacemos campañas en redes sociales para difundir mensajes y para vender pero el core que define nuestra actividad está centrado especialmente en el mundo del gran público en la atención y cómo es la atención que damos cómo es el patrón fundamental de la atención que damos qué realidad tenemos en el día a día pues es esta que veis aquí normalmente lo que recibimos es gente que ha tenido un problema que tiene una incidencia comercial técnica y que no entra precisamente digamos de una manera suave sino que mucha gente en muchos casos ha intentado resolver ese problema por otras vías y por lo que sea no hemos sido capaces de resolverlo este es el día a día de lo que nos encontramos y cuál es nuestro modelo pues nuestro modelo o cuántas mejor dicho cuántas de esas tenemos al día después de cuatro años pues ahí lo tenéis unos tres mil tres mil mensajes diarios en los distintos perfiles no solamente en facebook twitter etcétera sino en el foro que tenemos abierto en la web tenemos unos tres mil mensajes al día unos cien mil al mes y quince mil de ellos requieren una atención comercial más o menos o sencilla o compleja de los dos tipos vale también os digo que esto es el volumen que se alcanza en una empresa con un volumen y un tamaño de clientes y de seguidores como la nuestra cuando alguien empieza en redes sociales las empresas que nos vienen a preguntar nuestra experiencia a los clientes les decimos evidentemente que esto no es de la noche a la mañana esto ha sido fruto de un crecimiento y de un trabajo hecho en una línea no te vas a encontrar con estos volúmenes de un día para otro por lo cual nuestro modelo ¿en qué consiste? pues evidentemente en escuchar estar atento y monitorizar permanentemente quién tiene un problema con nosotros o quién tiene una duda que quiera resolver en segundo lugar contactar rápidamente con ellos el 90% de los mensajes los respondemos en menos de una hora y eso no es algo que se haga de manera fácil lo hemos conseguido a base de mucho esfuerzo y de medición y de empeño en hacerlo así cuando el mensaje o cuando la gestión requiere de datos privados del cliente que es en muchos casos su número de facturas su número de teléfono su dirección etcétera eso se lo pedimos siempre por privado no se lo pedimos en público y lo que hacemos es medir medir y medir los tiempos y la calidad que estamos dando como digo si el ADN es dar servicio al cliente para nosotros el día a día el maná del día a día es cómo están o no los clientes desatisfechos con el servicio que prestamos y esto es un poco como os decía un ejemplo de día a día de una persona que tiene un problema y nosotros le respondemos firmamos el tweet y nos ponemos a su disposición para que nos pase los datos para ayudarle tratamos de personalizar bastante nuestra presencia antes incluso teníamos las fotos de las personas que atendían los horarios de atención firmamos todos los tweets etcétera y como digo para nosotros es fundamental medir tanto en abierto como a las personas que atendemos la calidad del servicio que estamos dando y para nosotros pues la mejor la mejor recompensa o el mejor termómetro si lo que hacemos lo estamos haciendo bien o no tenemos muchos otros indicadores de leads comerciales de tiempos de respuesta de tráfico a la web de reputación online pero para nosotros el fundamental es estás contento con la atención que has recibido ahí veis que afortunadamente la puntuación media que tenemos es bastante alta es de sacar pecho porque estamos en un 9 sobre 10 y casi un 95% de la gente que atendemos recomienda la atención que le hemos dado ¿vale? por lo cual esto traducido a volúmenes y a mensajes pues afortunadamente como veis en el caso de arriba de la izquierda pues el patrón fundamental es que la gente que entra con un problema afortunadamente suele salir con un problema resuelto y en buen tiempo entonces obtener de manera espontánea y natural reconocimientos que afortunadamente como os digo 7 8 de cada 10 todas las semanas de los que atendemos tenemos mensajes de este estilo hay un 2 de cada 10 que siguen teniendo algún problema alguna queja pero bueno el porcentaje de recomendación como digo está cerca del 95% y para nosotros nuestro día a día está en conseguir de manera gratuita y orgánica pues tweets como ese que veis ahí de Beba H que si lo tuviéramos que haber pagado a precio de mercado con más de 500.000 seguidores que tiene en este caso Beba H pues hubiera sido un pastizal lo intentamos digamos conseguir haciendo bien lo que los clientes nos piden ¿qué más cosas hacemos? pues un par de veces al año intentamos tener una reunión presencial con los clientes con parte de los clientes que hemos atendido ¿vale? y obtenemos ese tipo de feedback pues una empresa que pide que le critiquen para mejorar pues bravo porque es de lo que se trata voy rápido y dejo paso a que luego me hagáis preguntas o que discutamos en la mesa redonda para nosotros el componente fundamental del modelo o de nuestro modelo es el equipo el tener un equipo de gente nativos digitales ellos se autodefinen como grupo de frikis yo los suavizo un poco y digo que son gente que son naturales del medio que han crecido y que han nacido en el medio y que se toman las licencias que el medio requiere de cercanía de proximidad luego lo veréis para nosotros ha sido fundamental y es una parte crítica del éxito porque además en el nacimiento tuvieron bastante autonomía para hacer cosas disruptivas y para hacer cosas diferentes ¿vale? esta es una foto de parte del equipo en cuanto a tamaño pues también esto no es es el tamaño que requiere una cuenta con ese volumen que os hemos dicho antes pero resumiendo mucho tenemos 12 community managers que están permanentemente pendientes del muro y distinguiendo entre cuáles qué consultas son sencillas y cuáles son más complejas y luego tenemos un back de plataformas de atención que cuando hay una consulta más compleja entran los sistemas miran ese pedido miran esa avería en el caso de que sea una avería técnica etcétera y eso es un poco el ecosistema que tenemos montado para dar respuesta a los clientes por supuesto aspecto fundamental de una cuenta como la nuestra es las crisis o sea las crisis en redes sociales por lo menos en nuestra cuenta existen existen y son de todo tipo tamaño y condición hay de carácter institucional somos como decía una marca pues muy visible o muy vistosa en general y no estamos libres de críticas y de y de crisis institucionales técnicas si tenemos una avería en una zona concreta tanto en fijo como en móvil o comerciales y aquí nuestra experiencia nuevamente muchísima coordinación respuesta inmediata a los clientes de si es un tema de una avería estamos en ello y mucha coordinación con los departamentos implicados el técnico el de comunicación para darle información necesaria en el momento adecuado otra de las cosas que para nosotros es importante es el tema de ir expandiendo o como decía como decía Alfonso no somos el único el único equipo evidentemente o la única cara de Movistar tenemos 30.000 empleados en España y las conversaciones ya se producen de manera espontánea por lo cual para nosotros predicar y ayudar a la gente de dentro a entender que se está diciendo en redes sociales o ayudarles a como les recomendamos que estén presentes a nivel personal en redes sociales es importante entonces nosotros tenemos informes diarios que le difunden a la empresa que es lo que se ha dicho ayer en redes sociales de nosotros tenemos informes que específicamente hablan de de un tema concreto hacen un zoom y medimos el nivel de ruido los comentarios etcétera y por supuesto tenemos publicadas normas y guías y recomendaciones para como tener una presencia personal en redes sociales y por último pues oportunidades otro factor importante de cómo manejarlo es el perfil de los community managers evidentemente es una profesión que como sabéis está bastante en boga en nuestro caso ellos mismos tienen esta especie de ya no sé si es un decálogo va creciendo de un montón de CES que han puesto me parece que las últimas que las conté eran 15 un montón de CES que definen lo que para nosotros debería tener un community manager digamos a la altura de lo que nosotros necesitamos o del ADN que os decía que tenemos en redes sociales pues esa cercanía esa capacidad esa conversación ese cariño ese carácter esa calma pues son cosas que necesitamos para manejar una cuenta como la nuestra y evidentemente pues como decía pues también licencias y ser dominar un poquito el medio eso es una en los principios de la presencia en redes sociales pues el día del orgullo friki pues a algunos se les ocurrió responder como Yoda y bueno pues fue una cosa con bastante con bastante impacto y aquí tenéis bueno pues gente con cierta ascendencia en el mundo de las redes sociales pues nos felicitaba y nos decía que por qué no atendíamos así en el 1004 por ejemplo vale así que resumiendo para mí es un mundo evidentemente lleno de oportunidades tanto para para las empresas porque porque no concibo una empresa del siglo XXI que no que no entienda que hay que estar ahí para conversar y para influir y para atender para los clientes porque porque las empresas que nos lo tomamos en serio me parece que es una vía importantísima de resolución de problemas y yo creo que eso también es una oportunidad y a nivel empleo y a nivel crecimiento pues pues yo creo que todos sabéis también que es un sector y es una tendencia que que está generando empleo que está generando más volumen de conversaciones y que y que requiere de profesionales que que conozcan el medio y que y que ayuden a las empresas a abrazarlo y a y adoptar esas oportunidades así que nada más gracias muy bien pues muchas gracias a Fernando Fernández de Lis por compartir sus reflexiones y y y los datos de de la experiencia de su compañía y a continuación vamos a dar un pequeño cambio en la en la trayectoria que hemos venido siguiendo después de tres experiencias de empresa vamos a pasar a un punto de vista un poco diferente con Juan Manuel Roca Juan Manuel Roca es doctor en comunicación y experto en escuelas de negocios de asesorio directivo management liderazgo durante más de una década ha sido colega es decir ha estado ejerciendo el periodismo económico activo ha sido uno de los grandes pesos pesados sobre todo en temas de gestión lo que le ha hecho ser capaz de escribir libros como MBA Ángeles o Demonios que fue un hito en su momento el líder que llevas dentro el arte de la guerra hoy y actualmente ha pasado a la parte de la consultoría estratégica y es conferenciante habitual en temas de liderazgo gestión y comunicación él nos va a comentar un poco su visión de cómo han revolucionado la búsqueda del talento la llegada de las redes sociales y por qué las empresas deben de estar presentes en las redes sociales algo que ya de alguna forma se ha venido diciendo pero bueno no está de más conocer una experiencia más una opinión más de un experto cuando quieras bueno en primer lugar muchísimas gracias a los anfitriones de este evento tanto a la fundación telefónica como al resto de ponentes y personas que han sido capaces de llevar a cabo este evento de hoy y por supuesto a vosotros por vuestra presencia aquí hoy en un día que supongo que muchos ya estaréis viendo los problemas del partido que va a empezar en una escasa hora dentro de una hora tendremos un partidazo en Champions tanto el Madrid como el Atlético de Madrid jugarán dos partidos sobre todo el Real Madrid yo creo que es un partidazo en toda regla y creo en este sentido que muchos de vosotros antes de comenzar yo soy del Barça aviso o sea que hago publicidad de Madrid porque me interesa hoy pero soy del Barça pero de hecho antes de comenzar el evento nos han dicho por favor que acaben desde las 8 y media porque si no los jóvenes se van a ir rápido a ver el partido y tal y igual en ese sentido tengo una primera pregunta un poco maliciosa para empezar y es la siguiente ¿cuántos vais a ver el partido o los partidos después de que acabe esto? si podéis levantar la mano por favor y de los que habéis respondido ¿cuántos vais a seguir los partidos por la televisión por ejemplo? o por la radio ¿y cuántos expresamente solo por internet? pero no estamos en la revolución 2.0 ¿qué es esto? tanto Twitter tanto Facebook tantas historias Instagram y seguís viendo la televisión o la radio ponéis el carrusero en la cero o ponéis tiempo de juego en la cope o los comentarios hoy en el plus lo que sea de Robinson ¿qué está pasando? cuando aquí llevamos una hora de conversación sobre las redes sociales pues pasa una cosa muy sencilla que estamos viendo una absoluta revolución en las redes sociales y en la comunicación en general pero que haya esta revolución no mata lo anterior es una continuación de un proceso normal y corriente apareció la televisión y mató la radio y la televisión no la radio sigue estando ahí y pasará igual ahora mismo ahora bien con una pequeña diferencia y este es el gran cambio que estamos viendo a día de hoy antes escuchabais la radio o poníais la televisión y la retransmisión de un partido simplemente erais sujetos pasivos simplemente escuchabais la narración del partido o del debate o de lo que fuera ahora sigue embargo tanto en la radio como en la televisión en cualquiera de los medios tradicionales de cada cierto tiempo van diciendo y los mensajes en la red comentan esto y comentan esto y dicen esto critican a este jugador y dicen lo otro y las redes sociales se inundan de mensajes pues de Cristiano Ronaldo o de Simeone o de quien sea ¿qué quiero decir con esto? que el gran cambio de fondo sin cambiar los medios de comunicación que siguen siendo los de siempre más todo lo que ha aparecido nuevo pero sin cambiar eso el gran cambio de fondo es que de ser sujetos pasivos estamos convirtiéndonos en sujetos activos tanto los medios de comunicación y acabáis de ver con las empresas durante las multinacionales por primera vez se han dado cuenta de que es importante no solo decir sino escuchar tan importante o incluso más porque se dan cuenta de que sus clientes que sois vosotros y que sois toda la gente que está en las redes sociales son mucho más activos y por tanto mucho más proclives a criticar o a elogiar porque no solo se critican en las redes sociales y nos acaban de poner ejemplos este es el gran cambio que estamos viendo en estos días ¿y cómo influyen vosotros? pues influyen que por primera vez tenéis la capacidad de cambiar directamente las cosas durante los últimos dos años hemos visto ciertas revoluciones en todo el mundo en Egipto en Ucrania en diferentes sitios y todas tienen un punto en común que gente anónima aquí el 15S o el 15M gente anónima toma el protagonismo y se echa a las calles y pone voz y voto a sí mismo y se pone el titular de la noticia porque son los que tienen el peso ya real se ha democratizado mucho más todo lo que tiene que ver con la comunicación de alguna forma como hemos visto en una de las diapositivas anteriores tú eres el protagonista porque tú a día de hoy puedes ser marca en ti mismo hay muchas marcas hemos visto los ejemplos de dos grandes marcas a nivel mundial aquí en esta sala ahora hace unos minutos una es L'Oreal una referencia mundial en temas de maquillaje y todo lo que tiene que ver con cosmética en general otra es telefónica es cierto que siempre se nos cae el ADSL en casa pero bueno da igual sigue siendo una referencia y ya puedo decir que si nos cae la culpa es de telefónica o sea aquí no ya que estamos en su casa pues se lo decimos y ya está y a diferencia de antes antes quedaba esta crítica en olvido pero ahora que harán buen trabajo y lo van a hacer dirán pues si tienes este problema te lo arreglamos enseguida di nuestro cuenta o mándanos un mensaje directo un privado y te lo resolvemos esa es la conversación que está cambiando todo antes era un monólogo entre la empresa con seguidismo o pues un monólogo interior del directivo que no escucha simplemente dice y parlotea y da su speech tradicional ahora ese cambio de circunstancias da mucho más protagonismo al receptor del mensaje y lo que decíamos lo que hace hace un rato hablábamos en una de las diapositivas de la larga cola de Chris Anderson de Long Tail en el fondo la longitud alargada de la cola es la la consecuencia de una teoría que si estáis en comunicación habréis estudiado perfectamente la espiral del silencio la espiral del silencio premia a las voces más repetidas una y otra vez ahora bien el correlato siguiente es el siguiente y las menos no es que mueran sino que pueden tener también su protagonismo y tienen ciertos huecos en los cuales pueden ir también calando y la larga cola la longitud hace que precisamente puedan permear también esas pequeñas voces y os digo todo esto para que os deis cuenta de que cuando acabéis la carrera y entréis en el mercado profesional vais a empezar a daros cuenta de la de la importancia que tenéis a día de hoy estamos en la en la era del talento todas las grandes empresas los quieren reclutar todas las grandes empresas y la directora de comunicación de una de ellas acaba de reconocerlo quieren mostrar que su empresa es una gran institución para que vosotros desarrolléis la carrera porque les interesa reclutar el mejor talento pues bien esas empresas también donde reclutan a día de hoy ese mejor talento pues en las nuevas plataformas que van surgiendo hace 5 años escribí un libro sobre una plataforma que en ese momento estaba apenas se escuchaba en España la de ella que era LinkedIn porque en ese momento concreto 2009 en España se escuchaba más otra plataforma similar que era SYNC pero al poco tiempo de ver cómo funcionaba una y otra y ver un poco cómo se estaba expandiendo bastante más rápido LinkedIn dije el futuro pasa por aquí por esta red profesional y para suerte para mí ahora me toca mi parte publicitaria pues el tiempo me ha dado un poco la razón pero sobre todo la razón a quienes pueden encontrar en una red profesional como LinkedIn o como otras de ese estilo la mejor herramienta para mostrarse para mostrar su marca sus atributos su trayectoria y que las diferentes empresas puedan ver en ellos el talento las cualidades o las skills competencias o como querías denominarlo necesarias para triunfar y hacer una carrera profesional en su compañía es curioso pero antes simplemente consistía todo en mandar un currículum la hoja del currículum o las dos hojas o lo que fuera ahora tenemos redes sociales redes profesionales puedes montarte un videoblog hay muchas empresas para las cuales sobre todo si son empresas creativas donde hay que tirarse un poco de la moto hablando claro porque estamos en un sector de creatividad donde la clave para conseguir un trabajo puede ser ser el más escalado y montar una buena presentación personal en un videoblog por ejemplo otras que siguen los cánones más tradicionales un currículum al uso pero por suerte para todos vosotros tenéis muchas más ventanas si se puede utilizar la palabra ventana de mostraros al mercado y por tanto tenéis muchas más posibilidades de que alguien vea en vosotros algo bueno y positivo para su empresa mirad el viernes pasado yo también que estoy ahora mismo como consultor pero en varios procesos de selección el viernes pasado en un proceso que lleva pues un cierto tiempo porque llevaba varios meses me entrevistaron por Skype desde México Skype apenas existe desde hace unos años y sin embargo es una herramienta fantástica para poder hacer videoconferencias gratis o sea en la gratitud de lo que supone Skype hay muchísimas nuevas herramientas que os pueden permitir avanzar en vuestra trayectoria profesional y haceros un hueco en el mundo laboral las circunstancias y ahora un pequeño matiz coyuntural nadie va a negar que las circunstancias no son las más idóneas estamos en momentos complicados por la crisis y la coyuntura es complicada pero quizás es el momento también precisamente por eso de arriesgarse y dar un paso al frente y voy a acabar con un ejemplo de esto desde el punto de vista de historia había en su día un señor que se llamaba Cristóbal Colón y se volvió loco tan loco que imaginó que más allá de Lozano había una tierra y les vendió ese proyecto a los grandes capitalistas de ese momento a los grandes inversores que eran los reyes católicos y por suerte les vendió bien la moto o la película y se lo creyeron y gracias a eso que podría ser lo que pasa hoy con un emprendedor y un y un accionista futuro pues gracias a eso se descubrió el continente de América vosotros tenéis todas las muchas capacidades a través de todas esas herramientas y de todo vuestro potencial de poder hacer en realidad unos sueños que a lo mejor tenéis ahí tenéis ahí en vuestro interior pero no sois capaces de desarrollar pues yo os animo y con esto voy a concluir a que os tiréis a la piscina porque pese a que haya solo una gota en la piscina es que a lo mejor solo necesitáis una gota para cambiar el mundo hoy antes de venir pues he pasado por un Vips y es lo último que iba a decir he visto un libro que acaba de salir en Estados Unidos y que acaba de llegar aquí a España que es de Walter Isaacson que ha escrito sobre Steve Jobs y sobre otros grandes gurús del mundo tecnológico y el libro es los grandes inventores y lo he estado jugando y habla sobre las grandes personas que han cambiado que han cambiado el mundo en el último siglo y son todas las que tenéis en la cabeza ¿por qué? porque no tuvieron miedo de lanzarse a la piscina aunque solo la piscina tuviera una gota de agua y con esto pues termino muchísimas gracias Muy bien pues llegamos al final de nuestra terna de ponentes con la participación de Estefan Fueterer Estefan Fueterer es director general y socio fundador de Best Relations es también un experto en comunicación tanto es así que es la persona que preside la vocalía de innovación y tecnologías de Vircom asociación a la que pertenece la asociación de directivos de la comunicación autor de varios libros experto en formación a través de las nuevas tecnologías y que nos va a hablar de cómo los nuevos formatos y los nuevos porfolios están influyendo tanto en la conformación de los currículum como en los paquetes formativos o en los diseños de carreras de desarrollo cuando quieras Estefan Pues vamos a ello ¿qué tal? Buenas tardes que cuando venía y veía el hashtag jóvenes y redes sociales y tal digo que bien la juventud lo mío y tal pero luego va Alfonso y me hace polvo con su primera diapositiva porque resulta que yo navego bueno hago mis cositas en internet desde enero del 96 y el primer año que viene en tu presentación es del 97 o sea no entro ni dentro de los rankings entonces bueno pues aquí un viejuno va a intentar explicarles un poquito algunas cosas voy a tocar el tema que has dicho pero para eso necesito un poquito de introducción redes sociales la gran herramienta de comunicación bueno 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 sí que es cierto que hay algunas cosas que han cambiado mucho antes cuando volvíamos de las vacaciones y en clase de lengua en EGB nos explicaban el tema del mensaje el emisor el receptor ¿os acordáis? el canal el mensaje el ruido ¿suena? era siempre cuando volvíamos de vacaciones y nos lo explicaban como tres años seguidos vale pues lo que ha cambiado es que ahora el receptor es emisor también es decir hemos pasado al emisor receptor ya no existe el emisor y el receptor es en lo que en ingeniería se llama transceptor vale aparte de eso las redes sociales la gran herramienta de comunicación y marketing ¿no? ¿sí o no? ¿sí? bueno pues en mi empresa hicimos un ejercicio de bueno pero ¿cómo fue esto al principio cuando surgió el primer internet no este segundo internet de las redes sociales se decía lo mismo internet la gran herramienta de comunicación y marketing ¿sabéis en qué consistió la gran revolución de la comunicación y el marketing? que cambiamos el fax por el correo electrónico y los folletos por las páginas web ahí se quedó la gran revolución fue en el mundo de los negocios cuando Iberia se puso a vender billetes por internet explotó la bomba se saltaba todas las agencias de viaje y hacía negocio directamente algunos os acordaréis de aquello fue como oh Dios mío donde influyó realmente es en el negocio entonces bueno en mi empresa pues fuimos atrás en el tiempo dijimos ah paso esto no fue comunicación fue negocio vale y entonces dijimos bueno pues posiblemente con esto de las redes sociales vaya a pasar lo mismo entonces nos pusimos a investigar diferentes tendencias y dijimos las redes sociales no solo tienen que ser buenas como comunicación para comunicación en sí son herramientas son plataformas de comunicación pero tienen que servir para otras cosas tienen que hacer que cada departamento de la empresa sea rentable cada departamento de la empresa y nos pusimos a investigar para qué puede servir esto para hacer crowdsourcing crowdsourcing aportar ideas para el departamento de innovación bien y entonces pues resulta que para el departamento de recursos humanos que es a lo que vamos pues también pueden servir ¿cuántos de aquí estáis ahora mismo buscando trabajo? levantad la mano Álvaro no la levantes Álvaro trabajó en mi oficina y está por ahí sentado bueno oye pues poquita poquita gente bueno es que creí que vais a ser más España a lo mejor va a resultar que no va tan mal yo que sé bueno entonces ¿creéis que a ver levantadla otra vez perdón veo alguna mano más pero bueno está bien ¿creéis a los que estáis buscando trabajo que estáis haciendo todo lo posible para encontrar trabajo? es decir la pregunta claro tiene trampa la pregunta es ¿tenéis vuestro propio videocurrículum? porque yo por ejemplo soy empresario tengo una agencia de comunicación y bueno consultoría es un poco complicado decir de qué va consultoría de negocio basada en comunicación sí también y yo ¿qué me interesa? que la gente que se vaya a incorporar a mi empresa tenga talento que sea gente espabilada que hable inglés todas estas cosas pero al mismo tiempo que me enseñe qué ha hecho y para quién lo ha hecho tenéis que enseñar qué habéis hecho y para quién lo habéis hecho porque al final es lo que importa porque los jefes tienen una ventana de atención muy corta se le puede dedicar unos pocos minutos y luego ya pues se encarga otra gente de hacer entrevistas y los finalistas te llegan entonces en esto las personas suelen ir por delante de las empresas nosotros por ejemplo a las empresas lo que les decimos y bueno en determinadas implantaciones decimos vamos a ver tú te puedes ahorrar costes no solo puedes generar ingresos es decir en esto del social business que es como denominamos a esta a esta nueva forma de entender el negocio basándote en las redes sociales en las plataformas sociales por cierto hay un libro buscad libro social business y saldrá mi nombre por ahí o lo podéis descargar es gratis solo tenéis que dar vuestra dirección de correo electrónico a cambio ahí lo explicamos bastante bien hay tres áreas principales una social media para generar ingresos otra social media para ahorrar costes y la tercera social media para la inteligencia de negocio para tomar decisiones la primera para generar negocio para generar ingresos pues bueno marketing comunicación atención al cliente ventas etcétera la segunda para ahorrar costes que es donde se encuadra esta de recursos humanos es crear o modificar procedimientos que ya se desarrollan dentro de las empresas para que la empresa gaste menos dinero en esos procedimientos por ejemplo recursos humanos y ahora cuento un poquito esto lo de recruiting y el tercero es pues investigación monitorizar qué es lo que sucede por el mundo qué tendencias hay qué es lo que está haciendo la competencia qué están haciendo otras empresas y entonces con eso tomas decisiones de negocio la de medio la de ahorrar costes en recursos humanos pues si tú le dices al director financiero que puedes hacer que por cada proceso de selección que a lo mejor puede durar 50 horas en vez de que se le dedique 50 horas pues que dure por ejemplo 40 pues el director financiero ¿verdad que esbozará una cierta sonrisita? pues sí le gustará entonces pues por ejemplo ¿cuánto tiempo le tienes que dedicar a la selección de un puesto que tienes que hacer una selección de currículums hacer 25 entrevistas personales? pues bueno 25 entrevistas personales y a cada una que te lleva una hora pues son 25 horas vienen a ser como 5 mañanas completas ¿no? vale si tú eres un experto en recursos humanos realmente cuando la persona en el camino entre que entra de la puerta y se ha sentado en la silla en un 80% ya sabes si te va a servir los grandes profesionales de recursos humanos bueno tú me puedes vienes del sector me puedes rebatir ¿por qué no te miras 50 o 70 vídeos de personas y me convocas a 7 o a 8 para hacerles la entrevista? posiblemente en vez de 25 horas en una semana le puedes dedicar 18 eso el director financiero que manda mucho en las empresas lo ve con muy buenos ojos es decir ya se han dado casos que el usuario va por delante hay un tipo que se llama Graham Anthony que creó el primer vídeo currículum así muy conocido en YouTube luego hay algunas aplicaciones pues por ejemplo había una web que se llama pilarbusca.com donde una chica que se llamaba Pilar tenía una entrevista virtual donde tú podías pues bueno hacerle preguntas y ella te contestaba hay algunos llamémosle blogs personales con vistas a encontrar trabajo o de proyección profesional queda más elegante ¿no? lo de blogs de proyección profesional por ejemplo Hugo Caula es un tipo que tiene tiene muy claro cómo se quiere vender ante posibles empleadores HugoCaula.com creo que es entonces esto se va a atender cada vez más en las empresas a buscar gente pues primero porque si es más barato seleccionar personal utilizando el vídeo lo van a hacer ¿vale? segundo hay una cosa más antediluviana que el currículum yo me los miro porque os aseguro que no tengo más remedio eso es un coñazo hombre enséñame lo que has hecho sobre todo sobre todo si eres diseñador si eres fotógrafo si trabajas en el mundo creativo deslúmbrame coño que para eso quieres trabajar en esa industria ¿vale? entonces bueno creo que ya más o menos habré acabado mi tiempo ¿no? es decir deslumbrad a aquellos a quienes tenéis que deslumbrar para que os den no un trabajo sino un trabajo mejor pagado que el que incluso al que queríais aspirar ¿no? y yo creo que bueno que ya no bueno habrá más preguntas ahora así que aquí estoy para lo que queráis muy bien pues muchas gracias también a Estefan por compartir estas reflexiones con nosotros y ser un puntito provocador estamos sobre las ocho tenemos todavía media hora por delante y aunque tengo muchísimas preguntas en cartera que me gustaría hacerlas y monopolizar el micrófono pero creo que podemos dar la palabra al auditorio por favor preguntas breves que exigirán respuestas breves la primera la tenemos aquí hola esto yo creo que Telefónica en vez de derivarse en estos temas digamos superfluos y que están dando origen si hacemos una estadística a mucha bazofia y poca cosa útil salvo los que emplean adecuadamente las redes para el comercio el e-comercio pues debería dedicarse un poco también dedicarle un poco atención por lo menos en estos ciclos para hablar en la repercusión de las redes sociales en los cambios de sistema de gobierno yo creo que no sé si por alusiones o para para responder o sea yo creo que evidentemente ha hablado Juan Manuel del impacto que ha tenido las redes sociales en países con revoluciones islámicas y demás y yo creo que evidentemente es un soporte donde donde se presta mucho evidentemente a la a la opinión política y a generar tendencias y a generar opinión y votantes pero no no creo que sea yo la persona adecuada para decir el punto de vista de telefónica sobre sobre esas tendencias el ciclo está programado y no sé si eso eso no se lo puedo decir ahora mismo Juanma quería responder a lo que usted comenta en la pregunta en el comentario que ha realizado sí que es cierto que nadie va a negar la influencia que están teniendo las redes sociales en muchos procesos políticos en diferentes partes del mundo eso es un hecho y negarlo sería necio por mentiroso porque está habiendo muchas revoluciones la de Egipto en Ucrania en el último medio año es decir está habiendo muchos lugares en el mundo en los cuales las personas están dirigiendo a sus respectivos gobiernos para transformar la situación ahora bien creo sinceramente y hablo desde fuera no como no empleado de telefónica ni mucho menos sino como observador externo que un análisis como el que usted pretende o el que sugiere usted yo se lo dejaría a manos de los sociólogos por ejemplo me viene a la cabeza el famoso libro de Manuel Castel sobre el poder de internet y la democracia yo creo que ese es un manual de referencia que trata específicamente ese tema más allá de que después desde el punto de vista de negocio pues se puedan hacer otras observaciones otros estudios relativos pero creo que una cosa es el negocio otra cosa es la democracia y son cosas yo creo que bastante diferentes es una de otra bueno yo estoy de acuerdo también con lo que dices pero no sé no sé si es lo que usted llamaba Zofia que a muchos clientes míos les lleva tráfico a su tienda online entonces perdón si no si no creo que es lo que usted denominaba como bazofia no sé si es eso o no que a mis clientes en el trabajo que hago para ellos les lleva mucho tráfico a su tienda online entonces bueno pregunté a a mis clientes si consideran eso bazofia o no bueno para no polarizar que esto sea un debate y no una conversación en general el contenido desgraciadamente pues son los niños jugando al no sé qué al tiquete al no sé qué y tal y yo el linker en el que me he metido y yo no sé ni recibo ni recibo es tan sucinto y tan inexpresivo que no bueno es una opinión a ver alguna otra pregunta perdone es que usted dice que los jóvenes pongan un en el currículum con un vídeo en este en infojobs infoempleo todos vienen enviar currículum y en los organismos de la UE que también piden personal para vamos ingenieros y tal enviar currículum en ninguno dan la opción de que estos jóvenes manden un vídeo que vamos a resolver eso y también quería preguntar a la señora por cómo su estrategia de marketing basada en Twitter es y no tiene Facebook a mí me da igual yo tengo estoy en todas pero es contrario casi todas las empresas es al contrario están primero en Facebook y después en Twitter porque bueno depende para lo que busquen es lo que hablábamos a lo largo de los diferentes ponentes que cada red cada canal ¿cuál es su estrategia que quiero saber si puede saberse qué estrategia emplean ustedes para utilizar Twitter y no Facebook si se puede saber pero si se puede saber sí, sí, bueno Twitter lo utilizamos para intentar establecer conversaciones directamente con aquellas audiencias a las que nos dirigimos que quieren conocer más sobre cómo L'Oreal hace sus productos cómo trabajamos cómo nos comportamos etcétera y bueno en este momento consideramos que Facebook que creemos que es un canal que permite crear más comunidad no tenemos un tema hoy por hoy que creamos en el que queramos estar en Facebook probablemente lo estemos próximamente pero no en este momento creemos que Twitter nos da ahora mismo mucha más visibilidad mucha más cercanía para los temas que queremos contar en este momento si Estefan lo de Infojobs estoy muy de acuerdo contigo tienen una posición dominante se sienten muy cómodos y a lo mejor no se sienten con la motivación suficiente como para evolucionar entonces puede que venga uno tienen que evolucionar tienen que evolucionar está claro queda mucha evolución por delante si tienes razón en los organismos europeos te exigen el currículo y no cualquier formato de currículo te obligan a hacerlo a través del formato de Europass y te hago por experiencia propia o sea que cada uno tiene una forma muy diferente de enfocar el tema de cómo quiere recibir el currículo por parte del candidato Sí teníamos otra pregunta aquí delante Gracias mi pregunta es la representante Telefónica una empresa tic pionera innovadora y en cambio en la gráfica que ha traído la chica figuraba en el puesto 41 como de presencia en la red social ¿qué explicación puedes dar a eso? o sea parece mentira y además lo trae aquí a la casa y Telefónica el 41 Bueno yo creo que en este tipo de rankings no sé qué opina Natalia pero yo creo que hay tantos rankings como habitantes en España casi o como seleccionadores y es como las elecciones es decir en este tema de las métricas digitales o las métricas de reputación online pues nosotros tenemos varios rankings donde aparecemos afortunadamente mejor desconozco este en particular yo creo que hay no en serio yo creo que parte de lo que hacemos no diría yo que estamos en una posición tan tan rezagada pero tampoco tenemos una varita mágica para entender que somos líderes absolutos o que estamos en una posición destacada cada ranking mide una cosa diferente y está en mi experiencia está en entender bien qué es lo que mide ese ranking cómo lo mide por ejemplo hay una herramienta bastante famosa o extendida en el mundo de las redes sociales que la promueve una empresa que se llama Social Bakers y que nosotros cuando nos hemos sentado con ellos a entender cómo miden esa reputación pues por ejemplo los mensajes directos los mensajes privados no los tienen en cuenta a la hora de medir respuesta reacción en redes sociales entonces para nosotros claro nos sentamos con ellos para entenderlo una vez lo entendimos le dijimos es que para una marca como la nuestra donde mucha parte de nuestra actividad se hacen mensajes privados es fundamental apuntamos el feedback te apuntaron el feedback no sé si en alguna versión del ranking lo acabarán incorporando pero que está en el matiz o en el detalle en mi experiencia de cómo qué es lo que mide cada ranking y cómo se mide lo que explica las posiciones de unas empresas o de otras también pues no es por por menospreciar mucho menos el ranking a mí me ha llamado la atención las marcas las marcas que he visto no eran marcas que me sonaran familiares en otros por lo cual depende mucho de qué se mida y puedes medir el engagement puedes medir el tamaño de las comunidades puedes medir la responsabilidad puedes medir el ruido el tono de la conversación se pueden medir miles de cosas y dependiendo de lo que se mida pues en mi experiencia se aparece en un ranking es raro ver a las mismas empresas en los mismos rankings porque cada uno mide una cosa diferente estoy de acuerdo con Fernando en este caso obviamente como L'Oreal salimos bien es un ranking en el que no pero es verdad que también hay millones de rankings en otros no salimos tan bien este es un ranking muy reciente el primero ha salido en el mes de julio pero que nos parecía que es fiable desde el punto de vista de lo que L'Oreal como grupo mide vale entonces estoy de acuerdo totalmente con Fernando que hay rankings para todo tipo de de valoraciones en internet engagement etcétera pero en este caso nosotros si que nos vale teniendo en cuenta los parámetros que estaban midiendo de todos modos no me había dado cuenta como salía Telefónica yo si he mirado he mirado rápidamente lo digo cuando lo he traído he mirado rápidamente ha sido una provocación si otra pregunta aquí delante aquí si si bueno en primer lugar decir que me ha parecido muy interesante muy bien enfocada la charla para los que nos dedicamos a la comunicación por tanto felicidades a la organización y a los ponentes yo me dedico al análisis de contenidos a esa tercera fase en el ámbito político trabajo en la comunidad de Madrid y entonces si que estoy muy de acuerdo y me da mucha alegría cuando comentan desde L'Orealis desde Telefónica que ya se empieza a seleccionar el tipo de red que es necesario para tu mensaje porque lo que te encuentras como observador es que la gente le ha entrado la fiebre porque hay que estar en internet y mucha gente te dice bueno es que yo quiero estar bueno pero tienes algo que contar para empezar y te miran como hombre hay que estar si pero que tiene usted que contar porque hay que estar donde y luego como lo quieres contar y a que público te quieres dirigir entonces esa focalización de la que le estáis hablando me parece que es el paso siguiente y me parece es en el primer sitio donde lo escucho y me da mucha alegría verlo porque lo que ves es la réplica del mismo contenido en Twitter en Facebook en LinkedIn y entonces la diferencia es que uno pone 140 caracteres que no les cabe y queda un enlace o ponen tantas abreviaturas que casi no se puede leer y te encuentras la misma pero con una foto en Facebook o sea que yo sé que apuesto por esa especialización de los contenidos muy bien no sé si queréis aportar algo a esta es más una reflexión que una pregunta sí otra pregunta sí bueno yo quería compartir un poco que realmente sí que se están haciendo creando servicios nuevos de para empleo de trabajo por ejemplo existe una plataforma para los que estéis interesados que se llama Film y Job de hecho es un proyecto que apoya Fundación Telefónica y consiste en precisamente eso que las empresas publiquen las preguntas que quieren realizar al entrevistado y el entrevistado se autograba en las plataformas o sea que yo creo que no sea la única yo creo que habrá más pero que realmente está en desarrollo yo que sí que creo que está evolucionando el tema de de la captación de talento y del explotamiento y por otro lado tenía una pregunta para Fernando decías que el servicio de redes sociales es integral ya no lo puedes meter ni en temas en el departamento de comunicación ni de marca ni de publicidad y es verdad que muchas veces en redes sociales tienes que tratar tantos temas por ejemplo en el tema de Movistar supongo que habrá muchos muchos temas relacionados con promociones con temas técnicos te quería preguntar cómo hace el equipo cómo trabaja el equipo de redes sociales con toda la compañía para obtener toda esa información y poder responder al cliente como merece vale por ser breve en lo que es plan editorial nosotros lo que hemos digamos definido es para cada perfil y también respondo a la pregunta anterior para cada perfil o para cada red social nosotros tenemos identificado un poco pues qué es lo que aporta o qué es lo que la gente pide busca habla por ser muy generalista Facebook es una red donde los contenidos y el ocio tiene un mayor peso entonces hablamos más de contenidos de televisión de las series de los partidos del fin de semana etcétera Twitter suele ser la audiencia que nosotros tenemos es un perfil más tecnológico le gusta más que le hables de las novedades de lanzamientos de terminales móviles de tabletas etcétera entonces para cada red social nosotros tenemos definido a principios de año un plan editorial de cómo queremos ser qué identidad digital queremos tener en cada ahora estoy hablando de cómo nosotros digamos aparte de la actividad de atención cómo nos presentamos o qué actividad tenemos entonces una vez definido ese perfil lo que hacemos es reuniones semanales donde todos los departamentos de la casa que quieren tener o lanzar algún mensaje comercial promocional técnico de innovación de CIMBIC de temas de empleo de fundación telefónica etcétera todas las unidades de la casa que quieren tener algún presencia o lanzar algún mensaje tenemos un foro semanal y tenemos una especie de óptico de calendario hemos definido también una frecuencia unos horarios medimos cuándo nos viene mejor publicar qué tipo de cosas ¿vale? y entonces tenemos un óptico que vamos cumpliendo y enriqueciendo con la participación de todas las áreas así es como lo tenemos armado Muy bien otra pregunta Hola buenas tardes quería preguntarles en general a los ponentes la importancia en vuestra opinión la importancia que tiene el número de seguidores en redes sociales para las empresas el número de seguidores es la digamos el KPI del CEO ¿vale? entonces la reunión del consejo de dirección o del grupo de directores es pero es que la competencia tiene muchos más seguidores a lo mejor se lo ha mirado en el baño antes de entrar a la reunión ¿no? y es un poco una obsesión y yo la entiendo ¿vale? yo la entiendo porque que la competencia tenga 12.000 seguidores más que tú pues puede resultar complicado ¿qué pasa? que algunas empresas de redes sociales se están dando cuenta y están mediendo el ratio de feedback ¿vale? respecto a tu número de seguidores entonces ¿qué pasa? si tienes 100.000 seguidores pero tienes 10 feedbacks ¡pum! vas para abajo y a lo mejor se verá el 2% de tus posts en cambio si tienes un ratio que tienes 100.000 seguidores y tienes a lo mejor 500 interacciones 700 interacciones pues bien Bitly fue un gran aliado en esto de medir interacciones yo me acuerdo que en la página de Facebook de Mango por ejemplo tenían chorro 100 millones de seguidores 6, 7, 8 millones de seguidores y luego pues dije vale pues tienen aquí a ver cuántos clics ha hecho la gente en los Bitly tú ya sabes que pones Bitly la dirección que te ponen con un más detrás y dices pues me parece que uy le han hecho clic yo que sé 600 eso es mucho o es poco hombre si tienes 6 millones y pico de seguidores es menos del 1 por 1000 entonces vale que tengas una buena comunidad está bien pero tiene que el ratio de interacción tiene que ser es decir si tienes 50.000 y te hacen 15 likes macho algo tienes que cambiar no sé si si yo por aportar ahí también una otra idea yo creo que depende también mucho del tipo de organización y del tipo de empresa no es lo mismo una empresa que se dirija al mercado de consumo que una empresa que se dirija al mercado de empresas empresa-empresa en donde probablemente lo que estés buscando es mucho más también qué tipo de la calidad de la persona que te sigue y en qué medida las herramientas que tú estás utilizando puedan generar influencia y que puedan influencia sobre esas personas porque a su vez influencian a tus clientes o bien porque esas personas puedan ser clientes finales entonces bueno hay otro tipo de empresas de consumo en donde quizá no se persigue esa venta en donde lo que persigues es simplemente transmitir una serie de atributos en donde quizá el número también tiene una influencia distinta a la que tiene en otro tipo de sectores o sea que en primer lugar habría que analizar en qué entorno te estás moviendo y en función de eso determinar la relevancia que puede tener el número de seguidores o no frente a la calidad de esos mismos seguidores yo añadiría ahí que efectivamente por ejemplo en el caso de L'Oréal que somos una empresa que todo el mundo puede interpretar como de gran consumo como yo trabajo desde el punto de vista corporativo de la compañía a mí no me interesan los consumidores directamente a ver no me malentendáis obviamente me interesan porque sois vosotros los consumidores los que compran nuestros productos pero me interesa que los consumidores sepan más allá de lo que las marcas les cuentan de los productos que lanzamos con lo cual un poco al hilo de lo que dice Alfonso me interesa llegar a influenciadores prescriptores que en un momento determinado hablen de cómo lo hacemos las cosas etcétera entonces bueno puede ser una compañía de gran consumo yo no soy B2B soy B2C pero me interesa llegar a un público muy definido con mensajes muy concretos porque estoy hablando de la compañía y no de los productos que la compañía hace y aquí es importante además no hacernos trampas al solitario porque es muy fácil conseguir seguidores o sea hay muchas aparte de comprarlos también puedes simplemente sabéis que muchas veces cuando tú sigues a alguien te sigue esa misma persona en herramientas como Twitter entonces bueno al final tú cuando ves las cuentas ves realmente quién ha ganado seguidores porque realmente interesa al colectivo al que se dirige y quién simplemente ha ganado seguidores hay marcas en España por ejemplo que es curioso que también yo me planteo en qué medida eso es eso es algo que ha de hacerse y sería objeto probablemente para el debate que tienen cientos de miles de seguidores y que no siguen a nadie y bueno cuando estamos hablando de que esto ha dejado de ser un monólogo y que ahora es un diálogo pues no parece muy muy así en determinadas marcas o sea que yo creo que hay que mantener un equilibrio de a quién sigue si quién te sigue de eso ahora que has dicho un comentario lo de monólogo o diálogo el hecho de que tengas cientos de miles de seguidores y tú no sigas a nadie más allá de un monólogo parece absoluto pasotismo con respecto a los clientes es decir a mí me da igual lo que digas que a mí no me interese en absoluto y sólo para completar un poco la respuesta que te he dado antes yo tengo clientes a los que le reporto no el número de seguidores sino cuánto tráfico de calidad que es el que compra ha generado la comunidad en redes sociales a tu tienda online ya le puedes decir no te he conseguido 200 trillones de seguidores y dices sí pero me han visitado 36 en la tienda online y de los 36 he comprado uno sí pero eso cuando estás vendiendo es digamos más fácil presentarle al CEO eso pero cuando lo que vendes es reputación en el caso de un grupo no es tan fácil de una manera tangible demostrar que lo que estás haciendo bueno pues puede no estar mal o puede estar ayudando a reforzar la reputación en las áreas en las que quieres reforzarlo con lo cual es verdad que es muy complicado la medición en esos términos pero por eso los que trabajamos en comunicación somos muy valientes porque nos atrevemos hasta con eso totalmente otra pregunta aquí delante sí hola buenas tardes enhorabuena por vuestras ponencias y la mesa redonda ayer mismo la comisaria Nelly Cres de la Agenda Digital Europea en el traspaso de poderes decía una frase un poco tremenda decía hay una Europa digital y una Europa que no lo es y entre ellas es una brecha no se habla no se entiende yo he tenido la oportunidad de conocer a Nelly Cres y poca gente habrá hecho más por el impulso digital en los últimos años en Europa ¿creéis que de verdad yo fui una apasionada a la nueva economía y pensé que la social información iba a cambiar a la sociedad tradicional industrial pero a lo mejor van a coexistir ¿creéis que esta sociedad digital 2.0 3.0 se va a expandir estos fenómenos que estáis comentando Twitter y demás o que van a coexistir una sociedad mucho más tradicional que no permea todos estos fenómenos muchas gracias yo yo siempre vuelvo atrás en el tiempo cuando hablamos de redes sociales yo siempre pongo el ejemplo de los mercados medievales es decir ¿cómo han evolucionado? pues en algunas zonas de Europa los mercados siguen siendo igual que hace 600-700 años y en otras partes se ha avanzado es decir pues habrá una convivencia habrá gente que esté más adaptada y gente que no pero sí que es cierto que existe una brecha digital ya la había antes de las redes sociales y que obviamente seguirá profundizándose igual que se profundiza en la diferencia entre ricos y pobres los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres entonces entre todos tenemos que encontrar una solución para minimizar este riesgo y quien dice que la evolución social es buena no lo sé pero si no trabajamos en ello no lograremos igualar la cosa o me he puesto mesiánico perdón yo creo personalmente creo que es imparable o sea en mi visión del del mundo digital y claro estoy en una empresa que que trabaja y que trata de de acelerar y de impulsar en las sociedades en las que está presente esa revolución pero yo todos los datos que veo y todos los indicadores que veo yo creo que estamos ante una revolución que probablemente no tenga no sea comparable incluso en otras épocas de la historia o sea cuando tú ves la capacidad como crecen las capacidades de proceso de los ordenadores los tráficos de datos que están llevando a las redes o sea los crecimientos en los últimos 10-20 años son espectaculares para mí el impacto que eso está teniendo en los negocios en la sociedad en la manera de relacionarnos todos para mí eso es imparable lo cual no quita que que no haya evidentemente diferencias entre sectores de la población que no haya diferencia entre regiones de un país o de un o de un continente pero pero para mí no cabe duda de que de que la revolución digital ha venido para quedarse y yo no no concibo a medio plazo una sociedad en Europa por lo menos donde evidentemente habrá un porcentaje de la población que yo estimo que será pequeño que no tendrá probablemente acceso o que no tendrá uso o recurrencia de medios digitales pero todas las estadísticas de porcentaje de internautas porcentaje que compra por internet tráficos de datos dispositivos penetración de smartphones o sea hay miles de estadísticas que yo creo que sí que ponen de manifiesto que eso es imparable evidentemente creo que Europa tiene un problema de competitividad importante en el sector y ahí sí que podríamos debatir largo y tendido sabéis que Telefónica además es bastante bastante activa en promover ese debate especialmente de la regulación de que regulación tiene Europa para fomentar el crecimiento de la sociedad de la información y que regulación hay en otros continentes pero eso da para otro debate de mucho tiempo yo por apuntar ahí creo que era la primera transparencia que yo ponía la primera o la segunda un poco indicaba la evolución que había experimentado el uso de internet creo que era cercano al 60% en estos momentos entonces después de 17-18 años de utilización entonces bueno probablemente si eso lo vemos dentro de 10 años pues efectivamente todavía hay gente que es por distintas razones o bien porque no tiene acceso los menos o bien porque pues no no quieren utilizarlo y están tranquilos y no quieren meterse en lo que ellos entienden que es un jaleo del cual no quieren saber nada pero yo creo que esa franja de personas cada vez se va a reducir y precisamente la tecnología lo que hace en estos momentos la evolución de la tecnología es que te permite incorporarte aquellos que no se han incorporado se pueden incorporar utilizando lo último es decir mirando desde el punto de vista la empresa eso no ha ocurrido antes en la historia antes cuando tú querías utilizar determinados modelos productivos tenías que hacer unas inversiones tenías que para alcanzar al que era líder empezar a recorrer el mismo camino que ese líder había recorrido años atrás ahora no ahora cualquier país o cualquier región que esté con un nivel de desarrollo inferior al de otras regiones líderes puede ponerse al mismo nivel invirtiendo en las mismas tecnologías o en las tecnologías que en ese momento sean las punteras en el momento en que están haciendo esas inversiones con lo cual yo creo que la tecnología lo que está es facilitando el que esa brecha se pueda cerrar en el momento en que la empresa o la persona tenga la voluntad de efectivamente hacerlo lo que sí posiblemente ocurra es que todo este fenómeno de plataformas que surgen y que muchas veces desaparecen a los dos o tres años yo creo que vamos a existir a un fenómeno en que se va a reorganizar o se va a organizar todo lo que estamos viviendo se van a sentar tiene que haber un poco de clarificación respecto a cuáles son las redes que van a perdurar ahora mucho muchas veces las dudas que surgen en las empresas a la hora de una pregunta es efectivamente como se ha hablado aquí es ¿estamos o no estamos? pero la siguiente pregunta es vale vamos a estar ¿dónde? y el dónde muchas veces dices Twitter Facebook pero ¿por qué en lugar de Facebook no estamos en Instagram? o ¿por qué en vez de Instagram no estamos? el debate es y ahora quizá ya se están empezando a sentar esos fenómenos pero en muchas ocasiones la duda que tienes es si invertir recursos en una plataforma que no sabes que hoy es muy famosa y que hoy es la que más se utiliza por parte de un determinado colectivo pero que no sabes si dentro de dos o tres años va a seguir estando ahí porque muchas plataformas surgen como las Puma no sé si recordáis Second Life por ejemplo Second Life fue todo un fenómeno hace pues no mucho tiempo cuatro o cinco años ¿eh? se compraban islas las empresas compraban islas en Second Life para estar y tener presencia y tener territorio y se hacían bueno pues multitud de actividades bueno y Second Life poco más o menos que está desaparecida entonces ese debate las empresas se lo plantean ¿no? es decir tengo que estar pero ¿en dónde estoy? muy bien pues estamos prácticamente sobre el tiempo así que creo que bueno una pregunta muy breve por favor bueno yo quería hacer una pregunta a Juan Manuel ¿no? como experto en estrategia pues ahora estamos en un momento en lo que los medios de comunicación siempre nos están comentando acerca de la importancia de los mercados financieros de cara a la estrategia de la empresa ¿no? y me gustaría saber qué importancia tiene en la estrategia la opinión del cliente no solo la opinión del inversor sino la opinión del cliente acerca de un futuro ¿no? hombre yo no puedo contestar pero yo creo que cualquiera de los que estamos en la mesa la podemos contestar evidentemente la empresa a la empresa le interesa mucho saber qué piensa el cliente de todo momento y cuál puede ser la respuesta del cliente potencial en función de lo que la empresa decida la empresa va a decir si nosotros decidimos esto ¿qué repercusión va a tener nuestra decisión estratégica en el cliente potencial? pues puede ser que estés ganando clientes o que lo estés perdiendo por tanto la empresa siempre va a estar analizando el estado de opinión de los potenciales clientes eso es evidente en cualquier tipo de empresa y los mercados financieros pues los mercados financieros en el fondo es un tipo de cliente especial porque en el fondo viven de expectativas y por eso siempre se dice el mercado ya lo ha descontado el mercado ya tal porque ya van con un paso adelante del resto pero no deja de ser una opinión con respecto a un futurible Muy bien pues muchas gracias por este último comentario por esta última pregunta ahora sí que hemos agotado totalmente el tiempo muchísimas gracias de nuevo a todos los ponentes a Estefan Fuéterer a Juan Manuel Roca a Fernando Fernández de Lis a Natalia González Valdés y a Alfonso González por compartir sus reflexiones y sus experiencias con nosotros por supuesto que a la Fundación Telefónica a Twenti a la Universidad Rey Juan Carlos por organizar estos debates y a todos ustedes por su participación por su interés y por sus preguntas muchas gracias